Bueno, buenas gente de YouTube Ahora les voy a hacer la prueba a esta máquina Compact G43 CQ43 Vamos a encenderla Aquí está el cargador Vamos a conectarlo Bueno, vamos a encenderla Vamos a presionar el botón de encendido Ahí vemos el logo Que aparece Tiene Windows 10 Bueno, ahí vemos como está iniciando Windows 10 Bueno, ahí vemos el botón de encendido Si le damos doble clic a este icono va a aparecer una barra con todos los programas más usados Vamos Vamos a activar la Wi-Fi Ahí está Bueno, vamos a Sistema Propiedades del sistema Bueno, ahí vemos Tiene 5 GB de memoria RAM Es una AMD E300 Ahora lo que vamos a hacer es Probar la lectora De CD Vamos a abrir equipo Vamos a abrir La lectora Vamos a poner un disco Vamos a poner un disco cualquiera Ahí apareció el disco Vamos a abrir Vamos a abrir Ahí está el disco Bueno Eso quiere decir Ahora vamos a escuchar el audio Ahí está Ahí está Bueno Con eso escuchamos que tiene el audio Que está bien el audio Aquí vemos Vamos a hacer la prueba del audio Vamos a probar Izquierda Derecha Izquierda Derecha Bueno Ahora vamos a conectar Vamos a probar el chipset de la máquina Probando esta memoria USB A ver si funciona Ahí escuchamos El sonido Y ahí abrió la memoria Eso quiere decir que el chipset está bien Vamos A probar Un juego Con esto Procesador Memoria Chipset Audio ¿Qué es lo que se llama el audio? Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Está cargando. Aquí vemos el juego. No hay tiempo que perder Gordon. Date prisa. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Bueno, ahora vamos a este Bueno, ahora vamos a este Le voy a mostrar que tiene acá Tiene el Internet Explorer, tiene Mozilla Firefox Tiene el Google Chrome, todo esto para Internet Para abrir cualquiera de estas opciones Aceso de YouTube a Facebook, YouTube Televisión en línea para descargar videos de YouTube Skype, Twitter, Instagram Todo lo que es redes sociales, roja directa Para cualquier deporte en vivo No importa en qué idioma o en qué horario Pero solo en vivo Nero Express para quemarse de DVD y todo lo demás El Forma Factory para convertir de un formato a otro Tanto sea de imagen, video o audio Photoshop El Sablin Ucam para dar la utilidad a la cámara web Este es el Sablin Power DVD Para reproducir DVDs Películas y todo lo demás Como cualquier reproductor doméstico Ahí tenemos la cámara ¿Sí? Muy bien Veamos cómo funciona Sigue para efectos especiales y todo lo demás Bueno Este Este es el traductor de Google Este es el Adobe PDF Para abrir archivos en formato PDF Este es para lo mismo Pero con este lo podemos convertir en formato de Word Excel, PowerPoint O editar ese PDF Bueno, después le puse juegos Zoom, Call of Duty, Harry Potter 2 El Minecraft El Limbo Crazy Tassi 1 y 3 El Plantas vs. Zombies GTA San Andrés Tiene más de mil juegos de Nintendo Le damos un clic Y en esta lista le elegimos uno Por ejemplo, yo escribo Mario rápido Y me aparece el Mario Ahí le voy a dar un doble clic Cualquiera de esos es un cartucho Algunos traen más de 100 en uno 300 en uno Bueno, ahí tenemos el Mario SD, el Start, el Select Las teclas de función son las de movimiento Las de acción son Z, X y Z Ahí vemos Tienen más de 1024 cartuchos Bueno Entonces Ahí está este Que está acá Es el Limbo Este es Bueno, este es Indiana Jones Este es más de 800 juegos de Game Boy Advance Entran Le abren En archivo Buscan abrir Y listo Eligen cualquiera Ahí está el juego Si, son más de 800 juegos de Game Boy Advance Assassin's Creed Resident Evil 4 Pantea Rosa Netherfield Underground Half-Life 2 Episodio 1 Y Episodio 2 Y este para mantenimiento Después si la máquina se queda un poco lenta Le da un clic Siguiente Y listo Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Entrar equipo Y aquí Este Voy a abrir el Everest Para ver una descripción de la máquina Vamos a un resumen del sistema Vamos al resumen Lo pueden pausar Para que no se haga largo el video Ahí está Vamos a la tarjeta madre A ver que Y vamos a Administrador dispositivo Ahora Vamos a Administrador dispositivo Para ver si hay algún problema En algún dispositivo O algo Ahí vemos que no tiene ningún problema Con relación a la batería Acá está al 100% Si desconecto el cargador Vemos que está funcionando Acá está Aquí está Que no está conectada Sí Pero también Le voy a Le voy a poner Para que vea el desgaste De la batería Vamos Aquí Administración de energía Y aquí vemos Dice Nivel de desgaste 0% Capacidad de Fuego De completa Aquí tenemos Capacidad actual Al 100% Ahora lo voy a conectar Y va a aparecer Como cargando Ahí Ahí aparece Como Que está conectado Corriente alterna Aquí vemos Que aparece El icono Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es abrir el bloc De notas Para probar El teclado Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Probar todas las teclas Para ver si funcionan O no ASD FG HJ KLN Todas las teclas Están ahí Espacio Y Enter Si Mayúsculas Todas las mayúsculas Y las teclas de Windows Ahí está Bueno Creo que con esto está todo Esto es todo amigos No se pierdan Mi próximo tutorial Suscríbete a mi canal Hasta la próxima amigos